¿Qué pasa con Carlos Sáenz? Volvieron de vuelta a la 1.300. ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Cómo hacemos con eso si uno anda? Yo todo el día ando, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y la 1.300 antes. Carlos lo sabe, sabe bien cómo estamos trabajando con el club. La ayuda que nos prometieron nunca nos dieron nada. Nada, nada, nada. Y encima ahora viene esta gente que no sé qué impunidad tiene porque van y trotean, tiran tiros para allá, para acá, para allá y nadie hace nada. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos trabajando nosotros los dirigentes o los que tenemos un poquito de poder en algo con los chicos, tratando de sacarlo adelante? ¿Cómo seguimos? A eso es lo que yo voy.